Traigo la sangre caliente Y el que guste que se aviente Ahí trae una recortada Nomás le caben seis tiros En caso de que se ofrezca Me la paso a prevenido Y donde tiene contesta Y el que se pase de vivo De plomo le hago una fiesta A mi doce recortada Te doy mi confianza entera Nunca me ha pasado nada Cuando ando en la borrachera Quisiera que me la echara En mi caja cuando muera Fuera Victorino González Y al compa Agustín González Dalele compa Fuera para arriba Cuando llegue con San Pedro No quiera darme el paso Si me manda pa'l invierno De plano no le hago caso Y si se pone rejuego Te doy un despopetazo Ya cuando tenga las llaves Me pido poner al tiro Al cabrón y todo a la cabeza No voy a dejar testigos Y pienso darles ese pase A todos y todos mis amigos Haremos un pachatón La raza malandrina Botellas habrá montón Pondremos una cantina Y va a llegar un avión Cargado de cocaína Pa' que andamos con rodeos Al cabo en la mera cierta Se van ancianos y nuevos La calaca no respeta Ninguno la hará de pedo Yo voy a cuidar la puerta No 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 voy a cuidar la puerta Gracias por ver el video